Acá estamos en la función para el proceso de juzgamiento, estamos todos los apoderados de la lista 4, ya en pleno juzgamiento de las 205 mesas electorales, se dividió en 4 mesas y estamos en pleno conteo. Estamos en pleno conteo, esto va a llevar toda la mañana, parte de la tarde, hasta terminar efectivamente las 205 mesas. ¿Ya hay una fecha tentativa para el tema de la oficialización de las candidaturas, doctor? Creo que jueves o viernes, creo que entre el jueves o viernes ya atendiendo a los plazos electorales, en el menos hay que ya inscribir candidaturas. Y había dado cuenta de que muy pocas observaciones, hasta ahora no hay ninguna impugnación. Sí, hay observaciones, inconsistencia de datos entre una alta, entre la otra y los certificados, hay algunas diferencias. Y en general está desarrollándose normalmente las 4 mesas abiertas, están en un índice de control de un avance ya en un 40%, 31-40%. Y a los jueves o viernes yo creo que se va a hacer el acto de proclamación. ¿Lo de Itacuá cómo queda, doctor? Tenemos ya resultados, estamos justamente dentro de una hora, media hora, está ya en proceso de carga. No tenemos certificado, pero eso no significa que las actas hechas por los miembros de mesa estén mal. Solamente los certificados de un documento de los apoderados, pero las actas están todas acá en el TEI. Eso implica que se habrá hecho bien en forma, al abrir, si no hay inconvenientes, no hay objeciones, se va a proceder a la carga. Pero se va a contabilizar, tenemos acá las actas en el TEI, están las de San Carlos, pero en la de Itacuá. ¿Puede hacer variar un poco algunos resultados o no? Puede variar un poco. El orden de los concejales departamentales puede variar, puede variar. Está en juego Zulma que está hasta ahora en el 3, Zulma Dominguez puede pasar al 4, por ejemplo. O Zulma Espinoza que está en el 4, puede pasar en el 3. O puede ser también que Juanchi que estaba en el 5, puede pasar al 4, por ejemplo. Y el orden allá final del 7-8, que está también en juego, 7-8.